Bueno, muchísimas gracias. Es para nosotros un placer. Andamos recorriendo la provincia contando cuál es la razón de este esfuerzo enorme que estamos haciendo y buscando charlar, sobre todo a través de ustedes, de los periodistas, de los medios de comunicación, vincularnos con toda la sociedad, caminar, recorrer, charlar con la gente que tiene que ver con las empresas, con los pequeños emprendimientos, con la economía, con la producción, con todos los sectores, ¿no? La salud, la educación. Y que nos cuenten porque uno ya aprendió que la política es aprender, no es dar órdenes. Y cuando uno escucha y entiende qué es lo que le pasa a la gente, cuáles son sus expectativas, cuáles son las asignaturas pendientes, empieza a producir los cambios que hacen falta. Nosotros somos, cambiemos. Nosotros trabajamos para que a este gobierno le vaya bien, cumpla sus objetivos. Nosotros creemos que cambiemos es la única oferta posible que tiene la nación en este momento para salir adelante, para transformar la Argentina que quedó deshecha, devastada después de años de corrupción, ¿no? Donde el Estado se corrompió en todos sus estamentos. Y nosotros en cambiemos somos profundamente radicales. Es decir, nosotros queremos sostener el radicalismo en cambiemos. Y nosotros creemos y tenemos la obligación de que el radicalismo ponga su esencia, ponga sus banderas, ponga su historia. Todo lo que significó para Entre Ríos, todo lo que significa para Entre Ríos, al servicio de cambiemos. Porque nosotros estamos convencidos que nuestra visión es la visión que contiene a las mayorías, que nuestra visión y nuestra misión en la política es contener al que menos tiene. Es ocuparnos de que la economía crezca de abajo para arriba, que la salud llegue a todos, que la educación no se nos desplome. Bueno, en ese camino profundamente radical es que nosotros queremos ofrecer en esta instancia, de las PASO ahora el 13 de agosto, una lista alternativa. Que es, digamos, para sintetizarte, la lista radical acompañada, por supuesto, con el GEN, con Pancho Larroca y con la coalición cívica, con gente de la coalición cívica, un señor de Paraná, que se llama Signorelli. Pero Pancho, por ejemplo, que es del GEN, tiene nuestras mismas raíces, tiene nuestra misma esencia. Y bueno, ahí es donde nosotros queremos marcar la diferencia. Nosotros no vamos a recibir órdenes de nadie, nosotros pretendemos ser la voz de Entre Ríos en el Congreso. A nosotros el pro ni nadie nos va a venir a decir lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que decir. Ni cuándo ni cómo. Porque Entre Ríos es una provincia que tiene una profunda raíz autodeterminada, te diría, ¿no? Es peronista, es radical, es de arma llevar. Como digo yo, los entrerrianos no nos pasan por encima. Y bueno, es lo que nosotros queremos defender. Así que en este camino estamos. Justamente, Entre Ríos es una provincia que tiene todo, pero es una provincia que no tiene estrategia de desarrollo. Es una provincia cuyo presupuesto está ahogado pagando sueldos del Estado, para sostener el Estado. Cuando no tenés presupuesto, cuando no tenés recursos, no tenés forma de proyectar. Y lo que hay que hacer es realmente cambiar el paradigma y llevar la fortaleza del Estado hacia el desarrollo y hacia las áreas sensibles que tienen que ver con la educación y la salud. Y el Estado tiene que estar presente en las necesidades de la gente. Yo vengo sorprendidísima. Ayer estábamos en Concepción del Uruguay, visitamos puertos y vías navegables, ahí las oficinas de... Y ver el deterioro que ha tenido eso tan importante que fue el astillero. Había escuelas, había formaciones de chicos para carpintería, para trabajar en los astilleros. Era un puerto donde salían productos. Tienen actualmente una draga fantástica que puede cumplir un servicio de dragado de toda la zona, simplemente reparándola. Y están pensando en privatizar. Entonces, ahí nosotros decimos, bueno, pero en un cachito. El Estado no puede desprenderse de las cosas que pueden ser útiles para generar desarrollo. Si vos rehabilitás ese puerto, reparás esa draga, recuperás las escuelas de oficios para el astillero, generás un polo de producción. Vos decís a los arroceros, te digo un ejemplo, por decirte simplemente, agarrás a todos los arroceros y decís, miren señores, les vamos a subsidiar parte del flete, pero ustedes, sáquenme el producto por acá. Empezás a reactivar el puerto. A ver, no hay estrategia de desarrollo. Sí, en la lista, como decía Gracia recién, en la lista 502B, el 13 de agosto, son las elecciones Las PASO, así que quedan poquitos días. Estamos muy contentos, muy entusiasmados, recorriendo toda la provincia. Si bien yo participo, actualmente soy presidente del Comité Provincial del Partido GEN, vengo de mis raíces, digamos, del radicalismo, y nos hemos reunido en esta lista, digamos, como para un poco quizás con la sangre de Pancho Ramírez o de Urquiza, revelándonos ante el Poder Central, pero a su vez planteando cosas, no quedándonos ahí, digamos, enojados, digamos, nos hemos reunido, nos hemos reunido en esta lista, y bueno, me ha tocado la segunda, va Gracia en primer lugar, Gracia Jarolski, me toca a mí ser en segundo lugar, y bueno, para mí es todo un desafío que el Departamento de Uruguay pueda tener un diputado nacional. Soy, digamos, tenemos amplias posibilidades de ser, de ganar estas elecciones, de pasar a octubre, y en octubre también, creo que Cambiemos está muy bien en la provincia de Entre Ríos, vamos a ganar en octubre, y podemos entonces el Departamento de Uruguay tener un diputado nacional, en este caso, ojalá me gustaría cumplir con esa obligación. Estamos dando todo lo que podemos, con los escasos recursos que tenemos, porque ninguno de nosotros es funcionario, todos somos militantes, pero para mí es un gran orgullo estar, digamos, yo me inicié en la política con don Raúl Alfonsín, fue el que me convocó y dejé muchas horas y vida de mi vida, de mi vida para la política, me apasionó lo de Alfonsín. Pero había una persona en ese momento que defendió mucho a Alfonsín y a los entrerrianos, que se llamaba el Chacho Gerolaschi. Y para mí también era como, cuando era mucho más joven, digamos que ahora, era como que, viste, uno siempre busca el guerrero en columna detrás de él, y bueno, y el Chacho era un poco el que nos llevaba adelante todo eso. Y hoy, después, 30 años después, me encuentro que, digamos, lidera una lista como, gracias a Gerolaschi, la hija del Chacho Gerolaschi, y yo estoy ahí acompañando, para mí es toda una alegría, es toda una alegría, y eso es importante, digamos, ¿no? Tenerlo a Raúl Alfonsín como insignia y estar trabajando junto prácticamente con el Chacho Gerolaschi. Y andamos muy bien recorriendo la provincia, una provincia que ha sido desbastada por muchos años de gobierno del peronismo en la provincia. Tenemos un montón de propuestas, un montón de ideas, se está acercando mucha gente, mucha gente joven, que cuando uno le empieza a contar esta historia de Alfonsín, del Chacho, la gente joven dice, bueno, voy detrás de esos líderes honestos, porque dieron la cara, pudieron andar tranquilos por las calles del país, sin que nadie le pueda decir nada, porque eran, que dejaban todo en la política, pero en forma honesta, no con estos grados de corrupción que se ha vivido últimamente. Eso genera mucha decepción en la gente, toda la corrupción que se vivió. Y no todos los políticos somos los mismos. Hay gente, digamos, que ha marcado rumbos y nosotros estamos con esas banderas. Y entonces todo para nosotros es todo un orgullo, lo personal, estar acá en la lista. Muchas gracias a poder expresarnos acá. En Cambiemos hay tres listas, aunque algunos piensan, a veces los medios nacionales, o el gobierno nacional, o algunos funcionarios nos desconozcan. En Cambiemos hay tres listas, y estamos trabajando fuerte, así que la gente que quiera trabajar, seguir trabajando en Cambiemos, tiene tres opciones. Nosotros creo que representamos un poco más la opción social demócrata, la gente, la lista mucho más cerca de la gente. Nosotros hace años que venimos militando, ir recorriendo las calles, visitando a la gente. No necesitamos ir a hacer ahora una visita y sacarnos una foto, como para parecer que estamos con gente humilde. Nosotros somos trabajadores, ninguno de nosotros es funcionario, como decía, somos todos trabajadores, y estamos en contacto permanente. Ayer tuvimos una reunión, una jornada muy linda en Concepción de Uruguay, de visitar a muchos medios, y tuvimos muchas reuniones con gente sencilla, gente común. Estuvimos reunidos, por ejemplo, con los chicos que hacen moto mandado, que ellos piden un monotributo social, que hasta ahora no tienen monotributo, no tienen obra social, no tienen jubilación, le pasa un accidente en la calle y quedan tirados a que lo lleve la ambulancia del hospital. Y sin embargo son trabajadores, ellos quieren aportar, estar en un aporte legal. Gracia tuvo una reunión muy linda con jóvenes en el Ateneo Crisoblo de la Ralde, con el acompañamiento de Juan Carlos Lucio Godoy, ayer en Concepción de Uruguay, y una reunión con jóvenes que representaban a distintos lugares de la ciudad de Concepción de Uruguay, distintos barrios de Concepción de Uruguay, chicos que estudian en secundario, chicos que estudian en la universidad, una chica que se recibió de abogada estudiando, digamos, en forma online, visto sea por internet, o sea, la sangre en la gente nueva. Y con ellos conversábamos justamente que nosotros hemos armado un grupo para presentarnos ahora en las elecciones, pero estamos hablando de que vamos en búsqueda del 2019. Hay que trabajar fuerte, cambiemos, no tiene que ser únicamente una lista para presentarse a elecciones y que al otro día se olvide todo. Nosotros hemos hecho el compromiso con Gracia, con todos los amigos del grupo, y lo que le estamos pidiendo a la gente que recorremos, cambiemos tiene que existir los 365 días del año. Digamos, hay que estar al lado de la gente. Y para eso hay que trabajar así, para recuperar la provincia en el 2019. Gracias. Seguramente, bueno, ¿qué expectativa por ahí encuentra del Gobierno Nacional? Si van a acompañar en algunas cosas o en todo. Bueno, el Gobierno Nacional tiene una forma de hacer política. Yo no diría el Gobierno Nacional, yo diría que el PRO, que es el partido central del Poder Ejecutivo Nacional, tiene una forma de hacer política que justamente es la que nosotros no entendemos muy claramente y no nos sirve a los entrerrianos. Nosotros no decimos que está mal ni que está bien, simplemente decimos que nosotros en Entre Ríos queremos hacer política como a mí me enseñó mi viejo, como nos enseñó Alfonsín, como sabemos hacer política. ¿Cuál es decir lo que pensamos? Sin cortapisa, en la disidencia. Si vos y yo nos ponemos a conversar, vamos a encontrar un montón de puntos que no estamos de acuerdo, pero seguramente vamos a encontrar muchos que estamos de acuerdo. Bueno, vamos a apoyarnos para construir desde esos lugares, pero no podemos no decir, no podemos hacer como que está todo bien y en el Congreso vamos a levantar la mano. No nos gustan las mayorías armadas para decir sí, 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 y no hay discusión. La política para nosotros es sentarnos a hablar y decir la verdad y poner los problemas sobre la mesa. Yo no le hago bien a Cambiemos si no digo que hay problemas en el PAMI, si no digo que la presión tributaria es enorme, si no digo que el costo laboral está ahogando a todas las empresas. No le hago ningún bien. Si digo simplemente sí, está todo fenómeno, esperen un cachito, ya va a venir. No es lo que está sintiendo la gente, no es lo que siento yo. ¿Por qué no lo voy a poder decir si no estamos poniendo palos en la rueda? Hay que cambiar las formas. Venimos de un proceso en que había malos y buenos. Los buenos eran geniales, los malos eran los demonios. Y la oposición para lo único que servía era para poner palos en la rueda y para decir que nada se podía hacer. Bueno, eso se acabó. La sociedad ya no quiere más eso. La sociedad cambió. Vos fíjate cómo se conectan a través de las redes sociales y cómo de distintos lugares del mundo, te diría, se encuentran para distintos cometidos. Bueno, de eso se trata. Nosotros simplemente no aceptamos que nos vengan con la política enlatada. No nos gusta el marketing político. Nos parece que la política no es marketing. Hay que modernizarse. Claro, viste, esa modernización está buena, pero en algunos aspectos no sirve, no viene enlatada. Ahora, esa modernización no significa que te estén los candidatos llamando por teléfono con una máquina, ¿eh? Porque se usa mucho eso. Muchos candidatos levantan el teléfono y dicen hola, ¿qué tal? Soy fulano de tal. Y vos te ponés a hablar, vos no te pasas ni contestás. Y dicen, no, pero esto, me dios, o sea, si nos modernizamos, usamos la tecnología, que es como decía Gracia ayer con los chicos. Pero, digamos, nosotros pensamos que vamos a dar bien las elecciones y nos hemos comprometido a crear en cada departamento, digamos, armar una red, digamos, que haya una computadora para que todos los chicos, los jóvenes de distintos lugares de la provincia se conecten a un horario, a un día y un horario, y entre todos poder interactuar en forma, digamos, hacer un debate, un foro de un debate. Y eso sería importantísimo porque por ahí a veces los costos nos dan para trasladarse de un lugar a otro. Bueno, y disculpad recién que me estaban llamando por teléfono, y esto es en vivo, y nosotros no tenemos secretario, así que tenemos, andamos, nos está esperando don Roque Ángel Medina, en Basavilbaso. Y así que estaba preocupado porque quiere que lleguemos, y allá los compañeros también del periodismo también nos están esperando. A la tarde vamos a estar en Rosario del Tala, y a la noche voy a estar en Gualeguay. O sea, estamos en plena gira. Porque yo le digo gracias, necesitaríamos unos días más de campaña, porque tanta gente nos está pidiendo que lo visitemos, que lo vayamos a visitar, que le llevemos nuestra propuesta, pero bueno, estamos haciendo lo que podemos con nuestros autos, con nuestros vehículos, con toda la fuerza militante. Bueno, yo le agradezco la visita, ¿eh? No, gracias a ustedes por recibirnos, para nosotros es un placer, y estamos acá, de carne y hueso, hablando con la gente, y bueno, yo acá, en este pueblo, quiero dejarle un enorme abrazo a los radicales, y que nosotros los tenemos en el corazón. Perdóname, Pancho, que me permite esa licencia, pero me encuentro con los radicales a lo largo, a lo ancho de la provincia, y sabes que, te hacen llorar los recuerdos de mi viejo, y bueno, es un sentimiento tan profundo para nosotros el radicalismo, y acá yo sé que hay muchos, así que no quería irme sin dejarles un abrazo a todos. Y con lo que fue, lo que significó Alfonsín para caseros, porque la municipalidad fue inaugurada acá, digamos, en el municipio, vino Raúl Alfonsín en su momento. Siendo intendente y el gobernador radical. Radical, exactamente, y vino acá, entonces para caseros, Alfonsín también fue un hito importante para la historia de caseros, digamos, más allá de su gran historia de caseros, de lo que significa la unión entre Concepción del Uruguay y el Palacio. Bueno, muchas gracias. No, gracias. Gracias a vos.